Último minuto, expoló la de Marcos Ferri, lo funa a través de internet. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en este instante? Y esta funa mediática a través de la web. Oye, hace mucho tiempo nosotros éramos testigos de distintos tipos de mensajes de Lisandra Silva, ex de Marcos Ferri. Ella es, ella es. Mensajes de Camila en Twitter, mensajes en Facebook, mensajes en Instagram, pero que ella borraba de inmediato. Lo eliminaba. ¡Qué guapa! Hoy parece que Lisandra ya se aburrió y se decidió a contar lo que sería toda su verdad a través de fuertes mensajes. Es más, Lisandra subió en una información que está pasando ahora en este momento. Estaba mandándonos cosas. Subió lo que sería, querida Le Valle, una prueba. ¡Para, para mí habría estado hace menos de una semana en la casa de Lisandra Silva Silva! Había estado en los días previos en que Aileen, Aileen llegara a Miami, Lisandra subió una prueba que demostraría que Marcos Ferri ha venido a buscar cobijo. A la casa de Lisandra, dejando un artículo, dejando un bañador, dejando un bañador, dejando un bañador, dejando un bañador. No, te apuesto que fue a buscar algo rico para desayunar. Eso es. Porque yo... Oye, mira, estamos viendo en pantalla parte de los escritos de Lisandra Silva, pero yo quiero ver si podemos partir por la parte del bañador. Ya. Por la parte del traje de baño, que es lo que destapa estos mensajes de Lisandra donde, ojo, ya se los voy a leer, pero incluso acusa ciertas amenazas de parte de Marco para eliminar la fotografía que ella subió a las redes sociales. Todo eso es lo que es un momento condicional porque tenemos solamente una versión. ¿Y con qué la amenazaría Marco a ella? Mira, yo voy a pasar a leerles todo eso, pero quiero explicar un poquito la historia que sé que a la ley también le está llegando por distintos lados. Sí, que nos están mandando todos nosotros la historia. Resulta que antes de que Ailén llegara a Miami, yo les conté que un domingo se fue a celebrar el cumpleaños de Marco y de ella. Chuta. Marco había ido a la casa de Lisandra. Ailén, que ya estaba cachuda. Ya estaba cachuda. Porque Ailén creía, espérate, Ailén creía que con Marco era todo miel sobre hojuelas hasta que llega Michel Calvalho y Michel le dice, este loco tiene una mina en Miami. Y ahí Marco queda, no sabe cómo explicarle y ahí cachuda empezó a leer. Pero viste que Ailén no es que sea mala, ella pobre se confunde. Marco se lo negó, eso es importante porque era la versión, no sé qué va a salir con esta. Yo claro, a ver, yo acá voy a pasar a leer un mensaje que deja Lisandra Silva con la fotografía de un traje de baño. Ya. La fotografía de un traje de baño de hombre. Es una zonga, un traje de baño de todo, como que eso pasa acá. Un chorro de alocastelli. Como cortito. Ya, pero espérate, espérate. Alocastelli. Pero ella puede tener un traje de baño. ¿Cómo sabemos que es de Marco Ferri ese traje de baño? Claro. Porque ella junta una fotografía de Marco Ferri con el traje de baño también. ¡Oh! ¡Oh! Quiero ver si me pueden poner ese traje de baño. ¡Para, boludo! Aquí está, aquí está. Mira, ella sube el siguiente texto que les voy a pasar a leer con la imagen de un traje de baño solo. Ya, ya, ya. Dice, corazón, dejaste tu traje de baño en casa y de tu pasado, entre comillas, ayer, mientras tú, presente, entre comillas, y futuro, entre comillas, te está esperando en Chile para la final. ¡Qué asco de tío te pasaste, Marco Ferri! ¡Eres un muñequito de nieve! ¡Tranquila! ¡Arroba Ailen Milla! ¡Trancilla, hombre! ¡Te lo doy con papeles, baby! ¡Ganen amor a prueba y seas muy feliz! ¡Tienes mi palabra! ¡Que ese hombre no pondrá más un pie en mi casa! ¡Hastag amor a prueba! ¡Hastag intrusos de amor a prueba! ¡A ver qué mentiras inventa ahora! ¡Le tengo guardado el Oscar en casa! ¡Y adjunta la imagen de un traje de baño solar! Y para tener la prueba, adjunta la imagen que el Ale Valle les mostraba de Marco Ferri con él. Yo creo que esa imagen... ¡Igual rico Marco Ferri en esta foto! ¡Esa imagen la deberíamos exigir nosotras, las mujeres de intruso! Porque de verdad que usted en su casa le va a cambiar el estilo. ¿Y los amigos que están al lado? ¿Me los puede presentar? Sí. Yo no sé. Si me quedo con Marco o con los amigos. Espérate, espérate, pero es que qué onda, ¿por qué? Yo no entiendo. Bueno, ¿por qué ella se enoja tanto con él? ¿Y por qué le dice que le tiene guardado un premio Oscar en su casa? Como que todo este tiempo... ¡Por la mentira! Es un actor, es un actor de vida. ¿Pero qué? ¿Que todo este tiempo dentro del encierro Marco Ferri le ha mentido? ¿Le ha mentido? ¿Le ha mentido en todas sus relaciones? ¿Es una mentira? Bueno, yo solo quiero recordar que Michelle Carvalho fue la primera en decir que Marco Ferri tenía una polona fuera del país. Que lo estaba esperando en una relación que no había terminado. Yo vi justo el capítulo ayer. Yo vi justo el capítulo ayer porque yo voy en el capítulo 61. De a poco voy avanzando. Espérate. Primero, Marco le dice a Ailén que son muy amigos y que siempre va a tener una relación con ella. Le dice, sí, ella me fue a dejar al aeropuerto. Sí. Sí, yo estuve en Miami con ella porque ella me presenta gente. Sí, se lo admite. Ella tiene que ser bien mala porque ella lo recibe sabiendo que él tiene que volver a grabar la final. Entonces lo recibe en su casa. ¿Por qué él va donde ella? Es el gran error. Ella sabía que tenía que volver con Ailén. Es decir, ella lo tenía planeado todo esto desde antes. Está una nueva villana en esta historia. Pero algo dijo él, parece, porque dice, ella le pone esto. Es que después viene otro mensaje. Me da tristeza que hable así de mí. Cuando en realidad hacemos muchas cosas como ir al cine, a la playa, a discotecas y hablamos mucho. Sí hemos estado juntos todo el tiempo. Menos cuando fue a Italia y cuando Ailén le hizo la sorpresita de los globitos. Luego me llamó de nuevo y le dije que respetara a su novia. Luego, de esta sorpresa que ella le hizo, no era justo. Esa canción de Justin Bieber es mi preferida. Él lo sabe. Yo se la dediqué. Le tengo muchos videos en mi página. Cuando le dije que no lo quería ver más, subió ese video metiéndole la lengua con mi canción. Es un niño. No lo quiero ver más. ¡Se lo regalo! ¡Ja! ¡Chica nueva con papeles, next! Oye, pero a mí es la historia. ¿Cómo le viste la lengua con la canción? ¿Dónde ella se envía? Puyere, es que usted no se hace. Esta historia lo que me recuerda es Esteban Morais, Vicky Beglia, la médico allá en Argentina. Y en San Morais a todos nos decía que había terminado con Vicky Beglia. Es igual, es igual. Que lo querían tratar mal, que lo querían chantajear y él enamoraba a Pamela Díaz. Yo acá estoy viendo Esteban Morais 2. Es la misma historia. De los mismos creadores de Esteban Morais llega Marco Ferri. Fíjense en el traje de baño que tiene puesto ahí la niña de acá. Fíjense, déjense. Ese es el traje de baño. ¿Ya? ¿Cuánto? Ella lo tiene puesto. No, mira, ahora pero viene el traje de baño que ya subió solo. Ahí está solo. Es ese. Es el que sube con el texto que yo leí al principio. Y después el otro, cuando lo tiene puesto él. Y después ella sube otra imagen que ya viene del, pero ojo, porque parece que luego de que ella sube esta imagen con el traje de baño, ahí está. Ahí está. Ahí está la prueba de que Marco Ferri. ¡Qué buenas fotos! Oye, yo quiero... ¡Qué buenas fotos! Señor director, señor... ¡Alto su min! Señor Pablo, Pablo Venega, oiga, por favor, mándese un Zoom. ¿Un Zoom? ¿Queremos un Zoom ahí? Sí, mándese un Zoom. Oye, pero... No conmigo, con ellos. ¿Cómo con ellos? ¿Cómo con ellos? ¿Cómo con ellos? ¿Qué? ¿Qué? Más, más, más. Oye, más, 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 más. Un aplauso para los italianos que se conferecen. Un aplauso para los italianos. Igual se nota que más fotos tienen como la escuela de Michel Carvalho. Que Dios les bendiga el cuerpito, de verdad que Dios los bendiga, porque se ven como abuela. Que Dios los tenga su santo reino a los tres. Traigan agua fría, por favor. Se ven muy saludables. Oye, Jenny, ojo, se nota que viene la escuela de Michel Carvalho, porque Michel Carvalho, las pruebas que tenía en Papillán y no era el perro, Marco Ferri ahora el trajebaño y la discordia. Trajebaño y llano, ojo. Luego de que se sube esa imagen, al parecer, y por lo que denuncia esta cuenta que dice pertenecer a Lissandra Silva, al parecer Marco Ferri había llamado a Lissandra. Porque es ella, o es esta cuenta, Cami, que dice pertenecer a Lissandra Silva, que escribe lo siguiente. Ayer, ayer me amenazó que si no se lo daba el short, me iba a desprestigiar con fotos nuestras personales. ¡No! Es una basura, es una basura poco hombre. Que haga lo que quiera el short si lo dejo en mi casa y se lo daré en mano solo a Ilen Siguiente. ¡Oh! ¡Qué desgraciado! ¡Ojo, ojo! Ahí están las comparaciones de los dos shorts. Pero también puede ser alguien que odie mucho a Marco. ¿Cómo? ¿Y se compró un trajebaño igual hacia los...? ¡Es que su short yo lo vi! ¡Estaba en oferta en el supermercado! ¡Claro! Todas las peleas de Michel Carvalho con Marco son de verdad súper estúpidas porque son así como tú querías estar conmigo para subir tus seguidores en Instagram. ¡Ay! Los seguidores en Instagram es muy importante en las relaciones de ellos. Es fundamental. Pero lo otro, si suponemos que Marcos entró al reality por Michel Carvalho, ¿no será esta niña Lisandra a lo mejor que también está haciendo escándalo para que nosotros acá la conozcamos e ingrese al próximo reality? No, no solo eso, José Miguel Villota. Lo que pasa es que yo creo que con este problema, Ailén y Marco Ferri yo creo que arriesgan estar en la final de amor prueba porque yo no competiría con un gallo que me ha mentido todo este tiempo ha sido una farsa. ¡Pero no, no, no! ¡No! ¡Ahí se miente el loco! ¡Ahí se miente el loco! ¡Ahí se miente el loco! ¡Porque Ailén me manda mensajito a Leandro! ¡No! Te recuerdo que Ailén dejó su pololo por estar con este gallo y este gallo tuvo a dos guajas. ¡Pero Guami te recuerdo que después le seguía mandando mensajes al señor Leandro ¡No! Me van a perdonar. Aquí este gallo que le dice en guagua dijo una cosa re importante. Primero, puede ser que esta mujer sea mala como te gusta a ti José, una maldad, otra malvada más, otra malvada de verdad. Primero porque Marco Ferri le dice a Ailén que efectivamente estuvo en Miami en la casa de ella. A ver, puede ser que el tejedaño sea de ella. ¿No? ¿Nunca hay un lugar que de repente dicen, oye te paso un tejedaño, tengo un chaque daño? ¡Hombre! ¿Puede ser que un chaque daño? ¡Perdoname! A ver, y ella arma todo este tongo como dice el José para tener cabida en el... Realidad. ¡Obvio! A ver si ella puede ser... ¿Qué tengo que decir? ¡No pobrecita! ¿Cuánta gente ha montado? ¡Disculpen! ¿Cuánto modelo internacional se empezó a dar cuenta que era la papa venir a Chile a cerrar con reality y ganar sus buenas lucas? ¡Qué bonito cuerpo madre! ¡Qué bonito cuerpo madre! ¡Qué bonito! ¡Vanessa Arias! Marco solo está con Ailén porque sabe bien cómo jugar para mantenerse en la televisión. ¡Más chanta! ¡Qué secuestro de... ¡Ah! ¡Qué secuestro de Luis! ¡Ah! ¡Oye! ¡Avención! Porque Marco también le dice Ailén. Marco también le dice Ailén. Y si yo hubiera entrado pololeando, no tengo derecho yo a haberme enamorado de ti acá y haber cambiado, como tú entraste con Leandro y te enamoraste de ti. ¿Por qué él viajó ahora a Miami? ¡Estos de ahora! ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¿Sabís qué chiquillos? Yo creo que lo que hay que hacer es mandar un reclamo, hay que mandar un reclamo al CERNAC porque fuimos engañados. ¡Sí señores! Y unos de esos que pinchaban en la noche y nos tenían hasta las 2 de la mañana viendo la tontera ¡Pinchada de verdad! ¡Mentira! ¡Era todo chanta! ¡No!